Y what's up girls boys, my name is Ben Lennison Estamos aquí en un nuevo video de Roadblock Estamos aquí en la prisión Bye Vamos a hacerlo de siempre los prisioneros Eh, mejor me voy a ir arriba Me voy a ir arriba chicos Yo ya grabo Porque ya grabo más Los dos chicos este Los dos chicos este Los dos chicos este Voy a ver como escapar ¿Por qué se hace escapar? Se hace escapar de muchas cosas Muchas malas que voy a elegir Uno Escapar de la Escapar con el mazo Dos Escapar Rompiendo las vallas Y bueno chicos Escape Ahorita que esté afuera Yo hago reset Charter Yo escopí No voy a aparecer allá Este es un truco que me sabía Un truco de esto que no me gusta Lo agarro en mis almas Y como ven Se quedan guardadas Las árboles Que tienen Digo mi ropa Y Vamos para allá chicos Y vamos Soy policía Un truco de esto que no me gusta Un truco de esto que no me gusta Gracias. 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 Y, bueno, chicos, este... ...me queda... No me he caído, pero es que luego me pico que en el juego. No me agarro el arma. ¡Ah! Ahora. Ahora vamos a... ...por un carro. Pero no sé qué nos matatamos. No sé si se manejar bien. No me aburdo Pueden para los que dicen que me aburdo pero no me aburdo WTF que hicieron Lárgate No quiero estar aquí No quiero quedarme aquí con mi carro Cuidado Acuera el manejo Vamos a otro lado. Vamos a otra. 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 A la porque. Me cago en todo. Me cago en todo. H center. Mil proyectos de seguridad. kom lorgan duración humana. No me importa morir. No me importa que no viene. nooo no me van a matar, ya voy el chisito el chis, chis 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 ¿Qué pasa? Gracias. 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 Amor. Wester do you know what? ¿Cuánto es esto? No sé, ¿muliste? Y bueno chicos, aquí dejo el video porque se me volvió en internet otra vez Los quiero y bye